Fludge is the rebel on your own On a bento, bento, bento trip No me para tan mareado, yo golpeando el compás Que viene el juego estando fumando con golo compás Vos una perra más va a dormir con tus tropas Qué capaz, qué capaz, no parás Te pega la pala, no me parás, te la aclamo en época Soy el mejor de mi década Jodido de una rica, te llaman despotar, el piotar Un discapacitado sin mina Viene por la torta, te la aclamo disciplina Tengo varias de mil tortas, no tenés ni miga Es el lead kill, Adam sin pila No hay nada pa' vos, te lo traigo yo desde arriba Mostrándote cómo se rapea bien en la niga Escucha pa' que la puedo acomodar Muy tranquilo, no sé qué esperar de vos y tu estilo La de milanesa, la dijo cracks Que es alguien que deja mucho desear con lo verbal Entonces vos que ven, no me para de frente Me suelte, miente, entretenete La de milanesa, enfrente, un demente, men Que es decir cuarente, no vas a ser Si yo estoy en el frente y de frente Diez diente, te bajé descendiente Te desploco en indecente Estoy en Marte, a Marte impotente Perdón, si te duele demasiado y no podés aguantar Viste el error que te baja la presión Y vos con la cara de que querás ganar Manera de tener una mansión Esta mierda viene tranquilo y tiene conexión No hay chance de perder, yo sé qué hacer Eso es perder, no es una opción Partirte yo a vos, tranquilo al nacer Mostrar que mi ser tiene ese don Pa' hacerlo bien fresh Clavarla tranquilo, que lo veas slow El tiempo frena, va más lento Mientras tanto tu pencho se congela Sabes que esta mierda lo puede agarrar Hay algo que te anhela Es hacerla mejor como el que hacen todas mis felas Y él padece que no lo hace y que vive a prueba Y que de boca en el polo no lo tiene Quieres ser alguien que no es Y eso a vos te jede Debe doler ser tan fe Debe doler no seguir la ley Los míos no necesitan ladrar Los míos hacen tiempo que están rapeando Vos nos decís cuando no podemos sonar Nosotros marcamos cuando vos estás ladrando Si no, no suena nada más Fake abuelo improvisando Hago lo que quiero con mi rap Vivo te vas hipnotizando Sintetizando por la moneda Pero es muy malo, escucha lo nega No cuento roca, cuento derrotas Y tengo palos, una bodega Hijo de puta, aprendí de perder Y ahora ando ready, contando los verdes Ando de veneno, metido a diciembre Y estoy más pegado y solo tengo 20 Cuando tengo 30 pecas, ¿dónde voy a estar? Metido en los Grammys, jugando like all star Todos esos pecas que hablan de mi malestar Solamente lloran, 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 lloran y no va a parar Ey, men, este que quiso Que rapea el pequeño está muy acostumbrado al piso Ey, men, en la base del liso Lo puedo matar, haciéndolo tranquilo, está sumiso Ahí va, papi, nombra tu sitio es Bahía Blanca ¿Qué más voy a decir? Si esta shit a mí me encanta Hay muy buena amarilla Y el clima está muy traca Pero esto es raperos para mí que no la vaca Pero amigo, soy el rey Me colo como sigo Tori Lace Estoy en el ácer, no pueden ver Lo que hay en su cara, lo que hay en su cara Esto no es la cara, no es ni Gucci Prada Soy del barrio, tengo paternal Papi, esto es mi paternidad Te tengo el disco, lo dejo muy loco Es tu sueño y lo tuyo roto Ey, 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 se te tranquilo Yo también hago corto como pierdo el sonido Y yo también pensando que no pude ganar Pero solamente estoy tarado con cara de engreído Vamos como pierdelo, sigamos fluido Y yo también mi puta de esta mierda es adictivo Ellos van con su... Ey, 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 ey Ellos tienen la gota Pero no vienen free los patas a la ropa Y lo hago como si yo me cago en tu flow Y si soy la maravilla negro Vos te jode que tu novia me prefiera a mí Ey, llega, que la esclavo Vos no sos buena escuela Necesito nada para ganar Y sacarte la muela Mano rapia, bien paname un pela Yo tengo un flow gordo, pesado, como acapella ¿Tú qué sos? No te conozco ¿Qué me va a cortar la cara si nunca viste mi rostro? No, no sos un gara Con la nueve te tatúo nueve Tu mentira sale clara Tu que en la CMK Tu que en la CMK Se fusiona con Yacho como en Taiwan Diciendo que esta mierda todo es one Lo va a bajar, no soy guachu Mi rap se lo rompe Sabes no me para como quiero, voy en compé Ellos caminándome mirando y dan torpes Sabes que los paro como quiero, demostrando que de mi rap solo salen buenos golpes Te lo puedo decir, yo lo meto en el beat Después de allí Y ellas me miran, paseando la street Algunos no les gusta todo este feel Que yo les causo, cuando en el beat colpeo y lo pauso Puedo rapear de diciembre hasta marzo Y eso que lo hago, soltando los versillos Yo nunca me canso Calzo Demasiado rápido No me pueden parar como quiero Suelto el ácido Así lo rimo Así lo domino Jodido Y ellos pensando que me van a parar Y yo digo que esta mierda siempre me sacio Y vuelvo como quiero Hago que suene real Mano, no te tengo a caca a atacar Necesito que yo levante la mano Voy a partir lo cubano Demostrando que no soy solo otro humano La mitad de lo que dejiste no presta atención Pero no me importa nada Porque to' mi hip hop Te está partiendo muy tranquilo Disfrutando del hoy Y vos jodido Sabiendo que yo piso alto en los toy Que se acercan cerca de la pared Que genera to' mi rap Diciendo que si pongo head Llego a level gap Te clavo la quinienta De breve vos como sona Haciendo lo mismo Que to' la plebe suena igual Y no me podes Sabes problema Eso no es pa' na' Si te contó mi pana Clavo bala ancestral Sería mi estilo Vienes de cien años Lu adelante A tropezarte en el parlante Eran expertos Paso muralla talento Yo vuelo recto Mil años luz Lejos de estos seres Que no son perfectos Para vos va mi pana Si quieres después Lo mira la grada Como te gano Tranquilo vos nada Sabes que clavo quinientos Tengo mi flow No puedo partir Te lo mezclo todo el don Y vos mientras tanto No decís nada Sabes lo ofrendo Tranquilo mi flow Te va a partir Escucha camarada Fuera de órbita Tomando el control Y vos pensando Que esta mierda buena Tu mente te quema Es otra mente Que esta programada Va a la granada Suelta la crema Te quema la llama Esta es mi flama Y vos pensando Que me agarra la nena Solamente quiere fama Lo saco que mire de afuera Otra galaxia me espera Donde el abrapper Lo hacen real No se vende por la moneda Pro vuelo recto Cambiando el clima Estoy con mi brother Parado en la cima Este es para mi No vas a armar na' Sabe que lo puedo sacar del instrumental Sabe que lo mando Que lo mando So right now Cuando estoy sonando En seguida So shut up Hago toda esta mierda Y lo hago letal Tus rimas no concuerdan En la instrumental Hago lo que quiero Con la rima improvisada Suelto gol Reputé Todas son pesadas Y esta piensa Que es bueno hija Que ahora me gana Vine por el respeto A la fecha pasada No para ganarte A vos ni ganarla a nadie Vine porque me encanta Disfruto de ser freestyler Hijo de puta Estoy dominando estos bailes Esto mientras tanto Rima se le corta el aire ¿A este qué le pasa? Lo mato con la rima Entro como quiero Sueno en este clímax Me presenté Con mi nombre de pila No me dijiste el tuyo Se te hizo igual la vagina Ese respeto niggas Yo soy Mauro El personaje es tuyo Carlos Y no te dan los huevos Para mostrarlo Toca de acá Toca los tarros F***** 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 Mi music droga Ahora se vende como Molly Hago lo que quiero Sueno en negro como Monty ¿Qué le pasa a este? ¿Qué es el Crow? No tiene flow Dentro tiene lo que le copia Tom Crowley Hijo de p***** lo hago Le gano todos los level Le gano like jugando Subiendo todos los level En el winning eleven Vos negro no te sebe No pones a ganar No No te dan huevos negue Hago todo lo que quiero sobre el beat ¿Qué carajo que vamos a venir? Vos a hablar todo en beat Si después de todo negro No sabes ni cual fluir Yo hago lo que quiero negro Estoy volando encima del beat Y este no lo hace Tengo los compases Negra no este Venga Solo con dos frases Negro que vos pases Te saque un peaje Te comiste el viaje Con este flow que traje Agenio todo Cambio los brazos Brother me los llevo Los llevo todo Me gana el king y el gordo Y ahora estoy con todos Mi brother subiendo Yo todo punto Dice Con mucho volumen Sabes que puedo matarlo Tres kilos a cara Pese del cardumen Y ellos piensan que me crecen Pero yo les traigo Es el rap en resumen Ustedes pensando que limpian el juego Si esta es mi cancha Nunca se mancha Yo estoy listo Para sacar a la mugre Pucha mi pala Puedo clavarte toda la bala Toda en tu cara Y este piensas que viene muy bien Porque esta acompañado por todo su frada No me importa que vengas del norte Puta no tenes aporte Y a vos te puedo partir A mi bebida A vos te bien compre Y este quien es Vamos con eco Que pasa putito Me viste fachero Y ahora te dejas del fleco Y ahora te dejas del fleco Por tu apuesto Puedo clavarlo de quieto Ven y de maya Mi perro no tenes sexo Esta buena maquilla Todos sus fritos Están muriendo de envidia Un día me ama el otro Me escribe y me olvida Siempre era mi ma mierda Me cago en el booty Que tiene esa piba Lo mueve bien Pero es muy tonta de arriba No hay nada pa' mi Si después de todo Sabes que estamos rompiendo Como quiero el beat Ellos piensan que me pueden ganar Negro lo hago siempre letal A veces se me van todos los tiempos Pero puedo rimar Que me dicen que me paro Pero que suena letal Todas esas putas se ponen a escuchar Sabes que los clavo como quiero cada rap Y ellos con la cara de que quieren Matata-tap No los ve-ve-ve-ve-vendo Joder puta Quiero comprar un vento Haciendo rap un invento Quemando gestos Matando selectos Tengo esa mierda muy buena Muy buena Y lo vendo muy fresco Lo saco pa' afuera Ellos piensan que pueden ganar Mi hijo de puta Tenemos dos patatos La frontera Lo tenemos, tenemos Bajamos los cuartos Lo llevo a mi cuarto Lo prendo en impacto Hago esa mierda Como quiero siempre siendo tan exacto Hijo de puta Hijo de puta Me cago en torsos Si yo en mi bruta no No quiero más Que hablen de mi marigua Me cago toda esa mierda guarana Fumando el paraguas Que se ponga a llover ya Que la rima van a callar A todos esos que hablan Negro vos traeme la cala Esa puta que tiene pala Me gusta callar con la chale Mi rima sale en 30 Golchan como mil palo Mira como clavo Si quiere vos miralo Este es mi estilo Puchalo combinalo Dispara 20 balas Perdóname estoy blindado Bua Sh także � Escúpera en tu clicka Me voy con la sube Pero tengo a tu chica Hey 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 Te amo Hey A ver si nos tenemos negro Como rapeamos Y vamos al bambo No dudo de vos hablando Dudo de vos rapeando Después de todo negro Si vas a tratar de esclabarlas Viene LeBron Te Tapa Tus amigos son los tiramo Enos acotes Los míos son la torrapas Por eso que estamos en la misma cruz A mí me representa el Dani y el Tego Y el bobo negro que lo hace muy bien y tiene mucha actitud Cambio de bote y representa al negro Que solamente te tira los sacotes Negro empezó a correr que está mi jauría Los real vienen los ropes Yo me hago langa Quiero que gane si salga el campeón Pero quiero sacarme la manga Así que tengo que ganar de ganar Para pasarme de langa El circo no está muy cheto Pero este lo tengo hace banda Y mato a todos, voy a mil para O me timo en la trillona A la o la playa Matando a fake Que me fakean en batalla No quiero marir Y menos raya Quiero tener poderes Como un super saiyan Si quiero más Quiero ganar, coronar Poder vivir con el trap Tener mierda pa' fumar Estar prendido Yo como GTA Vice City Beach Fight, Fight, Fight Ay Ay, por Dios Como quiero now Y ellos piensan que Me pueden ganar Si yo quiero par Toda la instrumental Toda la instrumental Ni me sale como quiero Toda la base Y ellos piensan que me gano Solamente le doy caso Pa' que entiendan que después de todo Siguen corriendo Porque pa' ganarme no tienen chances Hacen, hacen lo que quieren Saben que le acabo Todas esas mujeres Pero a ganarme no tienen poderes Hijo de puta Y sedomicas seres Y ahora yo sé Ahora yo sé Que voy a joder Tengo esa mierda También en poder Si yo quiero Lo puedo comprender Y lo voy a encender Y no van a entender Dale, mándate Vos, mándale Todo tu flow El que tenés